Y veamos, vamos al tiro de la ronda 3 Acá teníamos 3 partidas Aprovechando que aquí está Entonces Rosa y Angélica Ah, porque yo estoy compartiendo Es el cuarto que me aparece Ok, vamos a ir Este nos saltamos De momento Vamos a Ah, Rosa todo libre Ok, recién me di cuenta Vamos a la partida entonces de Angélica con Jorge Angélica con Jorge Creo que es esta, sí es esta Esto ya es de la ronda 3 Estamos en la semana ¿Qué son? Estamos cuando ahora La 4, la 5 La quinta ronda parece Esta semana Vamos a regresar también Dime Sí, sí, ya esta semana Es la quinta Vamos entonces a la partida de Angélica y Jorge A ver, ¿cómo quedó esto? Uf, uf, uf Quedó con muchos puntos para ambos Y en este caso Negro de nuevo 19, perfecto Ya vemos cómo empezó esta partida Esquina, esquina, esquina Perfecto Te acercas, muy bien Me gusta, a mí me gusta mucho Ese acercamiento a una jugada de 3-3 Me gusta mucho Generalmente lo que Blanco podría hacer es esto Algo un poco más atrevido sería por acá Y algo más tranquilo podría ser jugar acá Voy a jugar de lleno acá Pero está bien interesante eso ¿Quién juega Blanco? Blanco Patea ¿Cuál es el problema con patear? Que ahora upa Acá Negro hace puntos muy fácilmente Con patear Porque negro se hace más fuerte Pero cuando tú saltas Entonces, ojo Al saltar Tu piedra que fue pateada Sigue teniendo una única libertad Ya no va a ser bueno General Blanco podría No ignorar Sino que venir a jugar acá Entonces, con esta posición Blanco Toma la esquina Debilita la piedra negra Y tiene proyección para acá Esa sería la idea de jugar uno Pero Blanco, sin embargo, dijo Ah, bueno Me voy a otra parte Esta es una Es un mal approach O mala forma de acercarte ¿Por qué? Porque ¿Dónde está negro? ¿Está más cerca de qué costado? ¿Del costado de acá? ¿De abajo? ¿O de la derecha? De abajo Hacia abajo hay solamente dos puntos Uno, dos Y hacia la derecha hay Uno, dos, tres ¿Sí? Por ende Si nosotros venimos por el lado izquierdo Es fácil de que negro responda Creo que lo que va a ser Jugar por acá O jugar Por este sector Y ahora Negro está muy cómodo con esto Con esta esquina Entonces Acercarse correctamente sería Jugar por acá O por acá ¿Sí? Son las dos jugadas Claves en este sector A o B Antiguamente la gente se acercaba por B Era lo más normal Y ahora con la IA Uno se acerca más por A Porque existen patrones de Yoseki Que son bastante cómodos En la jugada antigua hubiese sido esta Y aquí puede jugar alto Entonces Negro se queda con la esquina Y blanco con el lateral La forma moderna Que tiene que ver con jugar en A Es algo así Y ahí ya está Y después en el futuro Negro puede venir acá Entonces toma la esquina Y un poquito del Lateral quizás por acá Puede variar ¿Sí? Pero entonces Acercarse por este lado Es el incorrecto Te da muy fácilmente negro El chimalí Uff 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 Las tres piedras están bajas Y eso no es bueno No estás proyectando Hacia el centro del territorio Te estás quedando muy Muy al costado Con muy poquitos puntos Y claro Negro puede venir a amenazar Con cortar Ahora Negro podría cortar directamente No hay problema acá Ya Perfecto Uff No, no Esa no se ignora Cuando juegan acá adentro Tiene dos opciones O puede venir por acá O podría venir por acá Pero cuando juegas este Lo van a ponerle que te corten Por este sector Entonces habría que ver Qué es lo que quieres Uno nunca quiere Uno nunca quiere Que te hagan esto Que es un ponuki Que te hagan una piedra Entonces quizás Lo hacen acá Estirás por este sector Y ojo con esto Estás amenazando Al grupo de blanco ¿Sí? Estás casi rodeándolo completamente Por ende blanco No podría hacer eso Tendría que irse A un lugar más seguro Como esto Quizás algo así Pero ahora blanco Negro Puede sacar provecho Porque toma esta fuerza Y tiene como El costado derecho ¿Ya? Pero ojo que No olvidemos Que están estas dos piedras Que están medio flotando No tienen base No están haciendo nada Y blanco se estaría fortaleciendo La otra opción entonces Como estaba mostrando Era esta Y aquí pasa que Si blanco viene hacia acá No es muy conveniente Para blanco Porque le da muy fácilmente A negro el costado Pero cuando tú saltas Hacia otro lado Ahora blanco Quizás podría pensar En cortar Que es lo que hizo ¿Y por qué lo hizo? Porque ahora Le puede hacer mucho daño Quizás por acá A mí me gusta esa Porque con esta Estoy amenazando A tomar la esquina ¿Qué es lo que juega blanco? Blanco ¡Uy! Ok Ya Se estabiliza Prefiero tomar Ok Creo que aquí podía También venir acá A la esquina La otra no es mala Está bien Pero me pasa esto Que es cuando juega Negro en N15 Blanco ya no puede Jugar M15 O sea blanco no puede Por acá porque hay un corte ¿Sí? Entonces Quizás Hubiese jugado esta Esta es casi lo mismo Porque ahora Negro no puede cortar acá Y si negro corta directo ¿Qué pasa acá? No pasa nada Negro se muere ¿Sí? Entonces con 1 Hubiese sido una muy buena opción Para blanco En vez de protegerse de una forma directa En la esquina Piensa en salir Siempre nuestra prioridad En la partida Va a ser salir Que las piedras No estén Rodeadas ¿Ya? Nosotros queremos rodear A los oponentes No queremos que nos rodeen Ok Ok De nuevo lo que dijimos antes Tenemos una especie de red por acá Cualquier jugada bajo esa especie de red Está en peligro Y en este caso Para atacarla Tendríamos que venir Algo como por acá ¿Sí? Que blanco no salga De nuestro territorio Queremos forzarlo A que Intente vivir Y lo más probable Es que no pueda Protegiste un Punto En donde no hay corte todavía Por ejemplo Si jugamos acá Blanco no puede cortar O sea Podría cortar Y quedarse con esas dos piedras Pero tú ahora ganas Esta seguridad Que es un poco más grande Si hubiese sido Por el otro lado Jugar Acá ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Tan 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 Blanco se devuelve Ok Si esto no es conveniente Y ¿Tenemos otra opción aquí? No Creo que no tenemos otra opción Ah ¿Y directo? Algo así Creo que esto sería otra opción Pero aquí van a ver un poquito más de pelea En la parte del centro Ok Entonces tú te defendiste Y blanco presiona El jane es correcto Y la otra opción es simplemente Extender Acá Las dos opciones son válidas ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno hace jane Muchas veces te pueden hacer el contra jane Y ahora se va a armar una pelea Quizás por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Perfecto 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 Sigue atacando Hubiese sido mejor la otra Conectar por acá ¿Qué es lo que pasa? Cuando juegas acá Blanco puede jugar acá Y quizás no me importe una piedra Pero Estás pensando en algo acá Sale y te separa las piedras Nosotros no queremos generalmente Que nos separen las piedras Entonces para evitar esa separación Aquí Ahora ya no existe separación ¿Sí? Es solo una opción Ah Entonces blanco bajó Tu hiciste el pick Uf Simplemente conectaron ¿No? Y conecta ¿No? ¿Sí? Entonces lo importante de esto Que ese pick No lo atacaste Le diste más fuerza a blanco Y después tú estás En una buena posición Que tienes que escapar Y por eso jugaste hasta de acá Creo eso sí Que hubiese sido interesante Que blanco hubiese jugado acá Y acá Si tú intentas escapar ahora ¿Puedes? Esa sería la pregunta Ahí ya no puedes ¿Puedes por acá? Tampoco ¿Puedes por acá? Tampoco ¿Sí? Entonces fue un error de blanco El hecho de responderte Acá directamente Si se hubiera tomado un poquito más de tiempo Ve que tiene la Esta negra en PS9 Tiene una debilidad Atari Negro extiende o captura da igual Y blanco extiende Y con esto ahora blanco Tiene esta fuerza al medio Tus piedras están separadas Y perdiste punto en este sector Eso hubiese sido muy favorable para blanco Pero bueno Blanco escapa nomás Y no terminó de escapar Ojo con esto Porque tu negra Sigue estando O sea blanco sigue estando Bajo la red de negro Entonces lo que hubiese sido correcto Es que blanco saltara O hiciera algo por ese sector Para escapar Pero blanco se fue a otro lugar Tienes que pensar en atacarlo En este caso atacarlo Uy Fue demasiado lejos Ahora blanco puede escapar Claro La jugada correcta es como por acá ¿Por qué por este sector? Porque tu tienes una pared de acá Esta pared de acá Entonces cualquier piedra Que lo lleve en este sentido a blanco Es la correcta Pero cuando juegas Por el otro lado Por acá Lo que estás haciendo es Básicamente empujar Para este lado a blanco Y para este lado Hay justo una piedra por allá Y tu no tienes la pared Que lo detenga Entonces esa es la pequeña diferencia ¿Para dónde se tiene que empujar al rival? Hacia tu pared Cuando tú tienes la fuerza Creo que te puede cortar ¿Qué está pasando acá? Creo que aquí negro Sancion tenía que jugar acá Y asegurarse de matarlo Cuando juega acá Blanco puede jugar acá Si juega aquí Esto va a ser fatal Pam, 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 pam Pam, pam, pam Pam, pam Pam, pam Hay peligro De estas dos piedras de acá Y estas cuatro piedras de acá Se hace muy complicado Cuando se juega esto A lo mejor habría sido simplemente Responder Y ese fue un error de blanco También jugar acá Pero bueno No sé si aquí Blanco ya piensa que su grupo Que está acá Está muerto Yo no lo consideraría muerto todavía Pero como está jugando por acá afuera Parecerá que sí Y tú también consideras que ya está muerto Que está respondiendo por acá Entonces Ok, ahora ya está muerto Ojo con esa Que Blanco puede venir a jugar Por acá Y si juegas acá Tenemos algo como esto Y ahora el grupo que está peligrando Es el grupo negro Que está en L4 Este Esta L ¿Y por qué está peligrando? Porque jugó a este eso Que no es un pip En J7 Yo hubiese pensado en esto Con eso ya estoy tranquilo Te separa Cuidado acá que no te va a jugar Cuando te juega esta Última en cada 10 Es para después jugar algo acá Porque ahora hay un doble talí Y ahora lo que pasó En la partida anterior también Era que cuando negro Fue en alguna parte Blanco puede venir acá Puede venir ahí O si queremos Estas piedras de acá también Están capturadas Entonces nos está dando Mucha chance Negro en estas últimas jugadas Ok, ya estaré por este lado Extender Capturadas por allá Aquí lo mejor es esta Esta conexión La jugada que haces No es mala Pero sí es mala Porque Blanco puede jugar esta Y ahora ya no puede conectar No puede conectar Y eso fue lo que jugó Blanco Entonces eso se hubiera evitado Con esta de acá Era muy sencilla Pero a veces se nos van Esto es lo que se conoce Como una conexión de bambú Cuando tenemos Las dos piedras Así Y voy a escribirlo aquí A la derechita Acá Y acá Esto de acá Es un nido de bambú O un salto de bambú Bambú para mí Y la idea es que No te pueden cortar nunca Porque si te juegan En una parte Tú puedes hacer la otra O sea Si te juegan aquí Tú conectas Acá Y ya está No hay problema Si por eso Era lo que recomendar En esa posición Pero esta se puede cortar Y te cortan Ahora Tú vas para otro lado Está súper Esta fue un error de Blanco Hizo un paso Esas piedras ya son suyas No era necesario jugarlo Entonces te dio a ti Una posibilidad de Fortalecerte en esa zona Está súper Yo como negro En todo caso No me gusta El A ver Entiendo por qué Te defiendes Porque te pueden cortar Pero estoy pensando En algo por acá Porque todavía Existe esa debilidad De De Blanco Por este lado de la esquina Blanco Lo importante es que Blanco juegue Una jugada grande Blanco ahora está diciendo Ok Todo esto es mío En cambio Si en vez de la última negra Hubiese sido algo Por este sector Blanco Tiene que Estar obligado A venir a pelear Quizás eso es demasiado Quizás algo Por aquí hubiese sido Más fácil Quizás por acá ¿Sí? Pero cualquier cosa Por ese sector Va a quitarle puntos A Blanco Que después es lo que Blanco está evitando Cuando A jugar esa Eso Perfecto Hay que entrar de ahí Uff Qué dolor Aquí Blanco Se equivocó Blanco Tiene que jugar esta La esquina es mucho más grande Que el lateral Si se mete ahí Listo Se cierra Cuando Entras Acá Y No Por aquí Esa es la correcta Cuando Juegas Acá Blanco Puede cortar Que de hecho Es lo que hizo Perfecto Entonces era simplemente aquí Y ahí hay destrucción Muy grande Para Blanco No hay nada No hay nada Perfecto Ahí no hay nada Blanco no debería responder De aquí ya lo último grande Que quedaba Era jugar En este sector Pero bueno Aquí esta partida ya termina O sigue jugando un poquito más Uy Lo correcto acá Es jugar esta ¿Por qué? Porque todos estos puntos Son tuyos Entonces cuando juegas la otra Te quitas un punto Eso es conectar 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 Acá Siempre conectar No bajen a primera línea Primera línea Muy probablemente Te quita puntos O te mata ¿Si? Aquí fue error Blanco Puedes jugar este co Este es un hermoso co Que podría jugar blanco Quizás Donde hay una debilidad De negro ¿Dónde te queda de negro? Por ejemplo acá Eso lo contestas Para que no se homeran Las cuatro piedras Y ahora blanco juega acá Y tú estás obligada A buscar alguna otra amenaza Si no encuentras amenaza Blanco captura ¿Si? Entonces por eso Uno no juega esa Uno no baja Porque hay co ¿Ya? Entonces la respuesta correcta Es conectar acá En segunda línea Y con eso Si te quitan un punto más No importa Tú quedas consciente Pero que no No le des la chance De que te haga el co El co Muy doloroso Ah Y al final Ni siquiera le respondiste de nuevo Tenías que devolverte Las piedras que tienes aquí Ya están muertas Entonces jugar eso No tiene sentido Y él te captura Yo hubiera seguido directo acá No pasa nada Si te captura Algo así es brutal Porque ahora se mete Bastante en tu territorio Y ese grupo negro Sigue estando muerto Este de acá Sigue estando muerto Porque no tiene dos ojos Esto blanco es muy fuerte Esto blanco es muy fuerte Y ya mató Está vivo Entonces eso no hubiese servido para ti Esta jugada no servía Era solamente Conectar Lo dejo hasta acá Blanco te respondió O hasta allá De nuevo te quitaste otro punto Acuérdate que eso ya está muerto Estas piedras ya están muertas No tienen dos ojos Tu grupo Está conectado por todas partes No tienes que matar las piedras de blanco Ya están muertas No De nuevo Lo correcto es conectar Porque cuando juegas Bajar Blanco corta Aquí lo correcto Blanco hubiese sido Venir acá arriba Porque si tú conectas acá Toma acá Si tú subes acá Blanco toma acá Si negro Juegas acá Capturas todo Entonces Ese regreso Es simplemente O acá O acá La verdad es que es mejor aquí Trata de eso De conectar tus piedras Angélicas En general no las estás conectando Y bajar a primera línea Es malo Casi siempre Y de nuevo Dejaste esa debilidad Si tú te vas a otra parte Blanco puede venir acá Puede venir acá Puede venir acá Y esta sí que es brutal Porque O sea De hecho Lo primero que puedes hacer Es esta Juegas Acá Si juegas Te captura acá Y entonces Ahí estás perdiendo Todos los puntos Por haber jugado Esta jugada Que No sirve Ojo Esa jugada que hiciste No sirve La correcta Era Esto Y que eso se muera No hay problema Pero Dejaste muchos puntos de corte No los defendiste nunca Quizás lo correcto Hubiese sido aquí Ya eso no sirve Blanco 4 respondió ¿Por qué no sirve? Un out Que blanco juega acá No puedes jugar acá Porque blanco captura Si juegas acá Blanco te sigue para abajo No hay problema No hay más opciones Esa jugada no No hace nada No hay nada No hay nada No Acá Siempre quitar Los ojos Del oponente Ahora Negro tiene chance De vivir Jugando algo por acá Porque le puede hacer ojos En la esquina De hecho Aquí ya Tiene ojos Acá Ahí ya tiene ojos Y ya negro Estaría vivo Esto de acá La correcta No Eso no Por acá Por acá Ven por acá La esquina siempre vives Cuando juegas el Han En primera línea Eso no hace absolutamente A nadie Y el blanco puede venir por acá No puedes jugar acá Porque te capturan Y jugar acá O jugar acá No te da ojos Los ojos están en la esquina Ahí están los ojos En la esquina Con eso vivías Juegas allá Blanco te responde Y Ay pero Esquina primero Y si viene acá Ok Que viva Juega acá Creo que negro puede jugar Creo que puede jugar esta Si negro juega acá Puede jugar esta Y negro está vivo Pero en este caso Jugaste por acá Aquí está un poco más complicado Porque estaba pensando Esta Si negro viniera acá Blanco acá Factura Acá Entonces blanco estaría matando A menos que negro se atreva a jugar un co Y si jugaras por acá Blanco mata Porque eso se muere Y te mueres tú primero Blanco mata con esta Entonces tendría que arriesgarse a jugar algo Quizás esta Porque el blanco juega acá Y acá Ahí podría ser Bueno en este caso Juegas acá Blanco por fuera Ay bajaste de nuevo Acá Pasa si jugamos aquí o no Acá 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 De hecho creo que puedo venir aquí directamente Porque negro no puede venir acá Y acá también Y acá también en una Entonces blanco juega eso Y ahora blanco Mata Mata ese sector Pero vive en la esquinita muy pequeñito Pero bueno Son canjes que existen Entonces ¿Qué es lo que pasó acá? Jugo acá 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 Y te mato O sea tú mataste a A Jorge Claro Viviste Wow Ya Esa esquina no debió vivir Por mucho tiempo Pero Jorge te dejó jugar Todo lo que necesitaba para vivir Creo que esto es una de las primeras cosas Cuando puedes capturar Tienes que ver dónde están sus debilidades Y sus posibilidades de juego Van a ser siempre en la esquina Así que con eso Ya no puedes vivir Esa fue como la última chance Y ya después Claro Ahí terminó esa partida Súper Dolorosa en todo caso Revisar que Te arriesgaste mucho Esto no debió haber vivido No lo lograste Pero no debió vivir Este grupo de acá ya estaba muerto Entonces gastaste muchas piedras Como esta Creo que fue esta Y esta Para capturarlo Pero las piedras no podían vivir Y si no pueden vivir Están muertas Entonces gastaste piedras Dentro de tu territorio Por eso Te quitaste puntos Así que cuidado con eso Pero súper 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 Creo que esta fue Mejor jugada que la anterior Pero de nuevo Dejaste las debilidades Que tenías además Todas estas de acá abajo A la derecha Eso es Muy doloroso Así que trata de recordar siempre No bajar a primera línea Esa es como tu Tu tarea De esta ocasión No bajar a primera línea Conectar Es muy fácil conectar Y aquí tenías que también Conectar No conectaste Conectar No conectaste Y ya después Ahora de nuevo Cuando empiezan A tener todas estas debilidades Creo que esto es mejor Duele tanto esto Porque ahora captura Y todavía está Todavía está Esas debilidades Lo que vimos recién Y esto duele mucho Esto duele mucho Y si no juega por ese lado También puede jugar Por Este lado Por este lado En el fondo Tiene todos los cortes Posibles Así que Estoy Trabajando en eso Igual pues Eh Última partida Me sentí pues más Más Mejor En esa partida Pues ya igual Será la de la próxima semana Que se revise ¿Sí? Sí Sí O sea Voy a revisar el Día No recuerdo si dije Viernes o domingo Pero Unos o dos días Voy a revisar Y si quedan pendientes Algunas partidas Para la próxima semana La próxima semana Revisamos Vale No hay problema Igual pues mi Yo tengo descanso Esta semana Así que bueno Ah Muy bien Muy bien Entonces Esta fue Muchas gracias Pues Tendré Todos esos Todos esos puntos En cuenta Pues Creo que El más importante Es el de No bajar a primera línea Sí Y solo en esta Sí Es como muy común Que en niveles bajos Bajan mucho a primera línea Pensando que son puntos Pero después Tienen que devolverse igual Entonces No ganaron puntos Y quedaron en debilidad Y en gote O sea Gote ¿Sabes lo que significa? ¿No? Sí Es claro Que Entonces pierdes la habilidad De tú elegir dónde jugar Y eso pasa mucho Al bajar a primera línea Por eso uno no va a hacer eso Y simplemente Con esta Y ya te quitas Todos los problemas Futuros de la vida Bueno Muchas gracias Francisco Ya No hay de qué No hay de qué Bueno Pero voy a seguir revisando Estas dos partidas Que me quedan Y De todas formas Tú eres libre De De partir O quedarte No pues la verdad Es que sí Ya Ya toca madrugar Mañez Sí Está bien Vale Muchas gracias Y estoy pendiente ya De las siguientes revisiones Ya Perfecto Buenas noches Estén bien Angélica Adiós Adiós Ok Entonces la siguiente Que vamos a realizar Va a ser la de Iván Contra Samir También de la tercera ronda Iván y Samir aquí Esta es la partida Sí Entonces veamos Qué es lo que pasó Iván es negro Ok Iván va a la esquina Primero Super Samir también Este es un patrón Antiguo de Yoseki Actualmente Lo que se está jugando Es algo así Porque deja que negro Tenga el sente Y bueno Te puede elegir Dónde quiera jugar Pero está bien Esta versión Antiguo También está Supongo No hay problema Y aquí va El primer error De esta partida Que tiene que ver Con este salto Qué es lo que va a pasar Acá Que existen cortes Que hay que saber Cómo manejar Uno podría cortar Directamente Sí O dejarlo para después Jugando otras cositas Ahora Si te llegaran a cortar acá Tienes que saber Que Para dónde contestar Por ejemplo Si negro viene acá Acá Y acá Blanco captura Esa piedra Cierto Quizás es bueno para negro Porque ahora negro Tiene esta pared O esta influencia Y por ende puede proyectar Para acá Y blanco ganó Solamente un punto Y negro gana Mucho más Cierto Ahora Qué es lo que pasa Si es que blanco De nuevo Vine por acá Y negro dice Por acá Hay que ver si es que Negro tiene una escalera favorable O no ¿Sí? Lo podemos ver Lo podemos ver la escalera Haciendo para la escalera Uno podría pensar Que va a llegar a blanco Pero qué es lo que pasa Como blanco jugó en 3-3 Esa escalera quedó corta Quedó corta por una Entonces aquí negro captura ¿Sí? Entonces El hecho de que blanco Haya jugado en 3-3 Impidió Que el corte Directo Fuera efectivo ¿Sí? Ahora ya Otra opción también Para contestar Hubiese sido Si es que no se contestaba acá Hubiese sido Acá Tampoco hay mucho problema Pero Lo más fácil En esta situación Hubiese sido Que negro Viene en esta zona Y ya no hay corte Y no hay peligro ¿Sí? Así va a ver el futuro Ok Viene A tomar otra esquina Negro extiende Generalmente Cuando Ocurre esto Que blanco Juega por las 3 libertades Que tenía O sea Perdón Por el Uno de los costados Y además Tiene Voy a marcar Cuando blanco Tiene esta situación En que está rodeando A negro Tú no quieres Que blanco Después juegue Esta piedra Y para que eso No ocurra Necesitamos que negro La juegue primero Eso es lo correcto Nosotros nunca queremos Que nos hagan el jane A una cabeza de 3 Pero blanco O sea Negro se fue Para otra parte Y eso fue un error ¿Sí? Debió haber jugado M17 Ahora blanco Podría venir A M17 Y aquí Van a pasar Cosas un poquito Desagradables ¿Sí? Podrían pasar Cosas Ya A ver ¿Qué es lo que pasa acá? A mí particularmente No me gusta esta piedra Pero es porque La esquina Ya es de blanco Ya está bastante seguro Aquí Entonces no tienes Que sobrecargarlo Además No quieres Ayudar A que el negro Se fortalezca ¿Ya? Una opción Para que no Ayudarlo a fortalecer Hubiese sido Jugar por este lado Pero jugar por acá El negro puede Simplemente extender Y ahora Es más fuerte Pero ok No hay problema En este momento Tú ya sabes Como blanco Que está Bastante fuerte acá Entonces dices Ok ¿Cuál es la proyección Natural de negro? ¿Por dónde está? Y estaría por este sector Entonces tú Como blanco Quieres jugar Ahí primero Yo estaba pensando En Algo como Esto O esto O esto O esto Todas estas parecen ser correctas Incluso estas que están por acá El tema es que blanco Empujó una más A una De nuevo A una fuerza Que ya tenía Bastante grande No era necesario Solo de nuevo Pero él lo hizo Y ahora el negro Extiende Blanco Extiende una más Y negro salta Así que negro quedó Muy cómodo y feliz Y blanco No ganó nada Con estas dos Jugadas En D Y E5 Ahora Aquí pasa una cosa Muy interesante Que los dos jugadores Que los dos jugadores Se hacen Hane Cada dos veces Que es lo que pasa Que blanco En cualquier momento Puede cortar eso Hay harto peligro por ahí Y negro en vez de defender Juega en otra parte Yo como blanco Yo como blanco Me llamaba Mucha atención Era haber cortado acá Si negro hace esto Hay un peligro por aquí Y ahora hay un peligro por acá Que aquí Más o menos defendiendo Habría que ver quién gana Quizás negro lo gana No estoy seguro Porque podría ser algo así Si En este caso Blanco lo gana O no Una 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 No tenemos calaria favorable ¿Y podemos hacer esto? Tampoco Se nos escapa Ok Entonces negro Gana esta pelea Al menos de esta forma Quizás la correcta En vez de cortar directo Entonces será esta Porque si con esta aquí Ahora si capturamos Esta es la otra forma Mucho más fácil Entonces negro tendría que pensar En escapar por acá Pero nosotros ya Capturando Como blanco Es suficiente Si Entonces Esos cortes Hay que defenderlos Los retos hubiese sido Venir acá Ahora blanco Defendió su propio corte Y después negro Se fue a otra parte Entonces ahora Empieza de nuevo Este juego En que de nuevo Hay Hane a cabeza de dos Si Que lo tenía marcado Aquí de antemano No me gusta la posición De negro Por todo lo que hizo Acá Pero también negro Puede cortar ahora A blanco El tema es que ahí Siguieron Y ahora negro Juega a blanco acá Está difícil cortar Desde esa posición ¿Qué pasa si hubiese partido Claro que quizás No se puede partir Por acá Porque ahora está Fortaleciendo al Al rival Y ahí está muerto Es complicado Quizás no funciona Habría que Verlo con más detalle La cosa es que Blanco corta aquí Y ahí se dio cuenta Que no funcionaba Entonces se fue a jugar A la otra parte De nuevo Hane Creo que en este caso Lo mejor Considerando que tenemos Uno Dos Tres Piedras dobles Que están de esta forma Y una solita Lo mejor sería Conectarlas ¿Dónde las conectaría yo? Aquí O aquí ¿Sí? La verdad es que yo Prefiero aquí Para darle un poco más De soporte a esta piedra de acá Conectar de esta forma Pero El jugador blanco Hizo esto Y ahora como negro Yo iría a cortar Creo que aquí hay que cortar algo Si o si ¿Cuál es el mejor corte? No estoy seguro Me gustaría partir por acá Blanco tiene muchas debilidades Y no sé cómo las va a enfrentar Creo que podemos partir por acá Negro va a llegar a No Aquí blanco no alcanza Blanco tiene que hacer otra cosa Entonces tiene muchas debilidades Blanco No debería jugar acá Pero bueno Negro no quiso cortar Fue a otro lugar Trató de vivir Que lo consigue Y ahora blanco Más o menos defiende Ojo que todavía siguen existiendo Todos esos cortes Que antes mencionamos Porque tenemos Bueno Este de acá Este de acá Este de acá Este de acá Y ahora sumamos estos dos Blanco tiene muchos cortes Hay que empezar a defender esos cortes Sin embargo Negro se va para la parte Y Ok Está muy distra en esta jugada Lo más natural Lo que se ha sido Es jugar Sencillamente acá Porque que es lo que pasa Cuando blanco juega aquí Lo puede Le puede hacer un Atari O sea Podríamos hacer Esto ahora Y después venir acá Porque negro tiene debilidades ¿Sí? Negro tiene debilidades Pero bueno Blanco viene acá Ojo Acuérdense Todavía blanco tiene debilidades Tiene que fortalecerse Quizás algo así Pero a lo correcto Que juega blanco Juega entre medio Eso está súper extraño Eh ¿Qué pasa acá? Hay que pensar Cómo hacerle daño a blanco No estoy seguro del cómo Bueno Ya vamos a ver lo que pasa Negro no debería poder vivir Y aquí está el error Blanco puede conectar No hay ningún peligro Porque blanco Está vivo en la esquina Blanco está en estado Por todo este sector Y este espacio de negro No tiene suficientes libertades Para hacer dos ojos ¿Sí? Pero blanco se equivoca Y juega entre medio Con un LK18 Y ya con esto Empieza un KO Que de hecho no lo sigue Blanco juega en otra parte Y ya negro está vivo Y conectado Sí, así que ahora negro Está muy feliz Tiene Esto está vivo Tiene esto de acá Que grandote Y tiene esto de acá Blanco por su parte Tiene este pequeño territorio acá Un pequeño territorio acá Un pequeño territorio por acá Esta partida va ganando negro Y fue porque blanco lo dejó Vivir Y lo sigue presionando En el lugar donde no corresponde Blanco no tiene puntos En este sector O sea, son muy poquitos Entonces venir por acá Simplemente va potenciando La pared Y el territorio de negro ¿Sí? Lo correcto en este caso Hubiese sido Dar un salto Algo por acá Para que negro Tenga que retroceder ¿Sí? Pero al venir Tocando Venir por detrás Le da más territorio Y puntos a negro Entonces Ya negro es feliz Simplemente juega Muy tranquilo Muy tranquilo Incluso conecta Algo que no tiene que conectar No era necesario Pero lo hace igual Defiende Esa no se juega Esa no sirve No hay nada acá O sea Blanco no puede jugar esto Porque negro captura Blanco no puede jugar acá Porque negro conecta Y blanco no puede jugar acá Porque negro captura Entonces Defender aquí No es defender Es quitarte un punto Como negro Por acá Blanco quito por acá Ok, ok Y de nuevo Eso está quitando un punto Lo mejor aquí Venir por este sector Si es que blanco Llegar a equivocarse Tiene sexta gratis Pero eso te quita A ti como negro Un punto Y eso blanco No debería vivir nunca Blanco lo puede intentar Está súper Que lo intente Y lo va a lograr Quizás No lo logra Uy Cuidado acá Hubiese sido mejor Hubiese sido mejor Esta de acá Porque tienes una libertad Extra Y la otra Hubiese sido esta Porque Es escalera favorable para ti Capturas aquí La otra opción Era no jugar esta Y haber jugado acá Porque esto es una escalera Para allá Capturas tú a blanco Entonces cuando juegas Ah Y lo otro Esto de acá Esta jugada no Quizás venir por acá Sí Eso es mucho más fácil Porque ahora le quitan la base Y si blanco viene por acá Negro puede venir por acá Y eso está Resolto más fácil O si no En vez de jugar uno Juegas directo acá Y cuando juegas acá Juegas esta Esa es otra opción Ay no Entonces aquí Cuando tienes esta opción No tienes que seguir la escalera Simplemente acá Y listo Blanco está muerto Blanco no puede vivir Pero como continuaste la escalera Entonces ok De nuevo tienes que decir Ok Puedo jugar esta Cuando blanco captura Tú puedes venir acá Porque blanco necesitaría jugar Estas dos jugadas Para hacer su segundo ojo Y solamente puede hacer Una por jugada Entonces cuando blanco juega una Supongamos esta Tú le quitas el otro Y el otro ojo Que podría hacer blanco Jugando estas dos jugadas Pero de nuevo Son dos jugadas Entonces cuando blanco Juega una Tú le quitas el otro Blanco no puede vivir Esos territorios de negro Pero bueno Como te digo Acá está aquí Con la escalera Blanco vive Y negro queda con mucho Y negro queda con mucho Bueno Y negro queda con mucho Y negro queda con mucho Ok Y en esta partida ¿Quién ganó? Gana Blanco por 14,5 Blanco Blanco por 14,5 Y eso fue por haber entregado Todo el costado derecho ¿Sí? Entonces aquí tu partida La perdiste por Jugar estos errores Inicialmente Hacer el jane acá Y después no devolverte A defender En ese 10 Y incluso con esto Por haber jugado La incorrecta acá Se juega una vez Y después tiene que jugar aquí Y con eso era suficiente Blanco moría Y pudo ganar la partida Esa fue la de Iván Contra Samir Iván contra Samir Y ahora vamos a la última partida Que es la de Ángel Contra Mario Denme un segundo Volvo enseguida ¡Gracias! 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 Ok Estoy de vuelta Deme un segundo Porque tengo que Subir algo Me pidieron Ya estoy con ustedes Entonces la última partida Por cierto Era de Ángel Contra Mario Que es esta Que está Acá Terminada de esta forma Para que puedan ver Que un poquito Como Estaba El tablero Que está Sincronizado Segunda Terminada de la . Gracias. 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 Entonces vamos a ver. Ok, esta es la primera jugada muy extraña, que tiene que ver con no utilizar una de las esquinas. Recuerden que siempre va a ser más fácil y más provechoso jugar primero esquina, después lateral y después algo en el centro. Entonces lo normal hubiese sido algo como blanco, venir por este sector, por acá, por acá, así. Ustedes deciden cuál jugada es la esquina, pero en la esquina. al jugar al centro le estamos dando la tercera esquina o sea la cuarta esquina, perdón, a negro que lo está aprovechando en este caso y aquí lo que vamos a ver es que blanco está olvidando el concepto de que es mejor, que es lo más fácil que es lo más importante está haciendo jugadas centrales solamente de esta forma no está obteniendo puntos no lo va a conseguir de esta forma y lo más probable es que gane negro pero veamos que es lo que pasa blanco está insistiendo en jugar zonas centrales solo jugadas centrales si se fijan aquí lo correcto hubiese sido responder quizás por este sector para tomar un poco de territorio por acá o jugar por este otro lado la idea va siendo un poco la misma creo que podríamos ver así pero en este caso cuando blanco ignora ya no está entendiendo un poco la situación del partido y negro podría ya sacar provecho después muy fácilmente puede jugar algo como t3 o c4 o podría ser el jane aquí en q7 son todas buenas jugadas perfecto negro juega por acá blanco con esta creo que lo mejor aquí sería para negro jugar esta nos da mayor estabilidad conecta las piedras y está de cierta forma atacando al grupo blanco en este caso juega por el otro lado perfecto negro ok y ahora habría que devolverse como negro por acá perfecto perfecto lo correcto el negro tiene que se puede hacer eso si lo juego aquí con esta con esta si juega acá 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 estoy muy seguro de lo que está pasando acá ok está complicado aquí esta carrera creo que en vez de haber jugado acá que es p5 y complicar un poco lo que pasa como negro hubiese sido mucho más fácil jugar acá porque estás obligando a que blanco se devuelva y ahora negro conecta y ya con esto tienes toda una esquina que es bastante grande es mucho más fácil de hacerlo pero al jugar acá se complica bueno blanco viene por aquí negro juega a esa aquí ahora hay un atari directo un atari directo que es este y ahora negro puede pensar en esta si negro va a ser atari no hay problema viene esto porque si negro viene por acá ahora ¿cómo es esto? esta jugada con esto mata ahí ya murió y si negro juega por acá con esto es suficiente y blanco mata entonces entonces el haber permitido que negro jugara perdón que negro haya jugado p5 tiene un muy mal resultado para negro en esta posición si es que hubiera hecho el atari en este caso blanco juega por el otro lado y ahora negro debería devolverse que es lo que hizo que es lo que hizo y ya pudo salvar sus piedras por otro lado blanco corta está perfecto ya estamos mirando en esta partida que blanco está priorizando jugar al centro pero hay que ver si es que ese centro va a ser suficiente porque de nuevo negro en la esquina va a ser muy grande estas no se han respondido pero todavía puede decir que lado le conviene tiene aquí una proyección importante y otra por acá importante entonces yo me apuntaría a decir que negro tiene la de ganar ok me gusta esto y ahora blanco se está fortaleciendo bastante en ese sector acordémonos que tenemos la piedra en c3 que quiere que se mueva podría ser bueno por ese sentido otra cosa que me parece interesante sería intentar cortar si es que se puede cortar no siempre se puede quizás en esta ocasión sí quizás algo así si es que blanco nos dice esto podemos capturar acá y si capturamos ya tenemos la entrada al territorio es bastante grande y aquí todavía siguen existiendo cortes es una de las opciones aquí lo que hace negro aquí hace el clam no le veo mucho sentido al clam creo que blanco puede contestar de esta forma y no veo como cortar ahora de forma directa porque tendría esto de acá entonces cuando hace eso bueno negro baja ya y ahora blanco puede hacer esto ya muy fácil tranquilito en este momento lo más provechoso como blanco creo que vendría siendo esto esto es muy grande la otra sería por acá o el corte directo acá también me parece muy bueno es lo que hace el blanco doblo esta es muy pequeñita si doblamos estamos ganando un punto por acá por acá pero es muy poco hay otras jugadas que son mucho más grandes esas son jugadas pequeñas si esa está bien pero recordemos que esta está más grande y por qué podemos hacerla porque aquí te pueden cortar o no te pueden cortar no pueden si no te pueden cortar por esta secuencia pero además pone en peligro sus tres piedras porque aquí hay cortes disponibles y entonces sería muy bueno para blanco malo para negro negro tendría que pensar en protegerse de algo así y eso ya se ve horrible jugar una menos está bien no hay problema ojo que hay cortes todavía quizás intentar algo así está el corte por acá abajo está este corte ¿cierto? entonces hay que ver cómo se defiende eso se defiende por este sector por aquí puede que sí sirva ahí ya no funciona el corte de blanco ¿sí? pero entonces son cosas a ver cómo cómo funciona el jane también es muy bueno aquí bajar nomás le va a ayudar a negro que baje y tenga más puntos pero el jane no permite que negro haga esto por lo que vimos recién esto o si preferimos el otro corte aquí también está perfecto entonces no podría jugar dos y tendría que venir para el lado aquí blanco puede ganar una más y ahora se va hacia otro lugar que me gusta esto luego me baja directo tiene esto ok y negro está buscando la vida creo que la forma correcta para blanco sigue siendo esta incluso con esa piedra en C7 porque de otra forma con esta negro puede intentar conectar con algo aquí con algo por acá no sé cómo lo va a hacer pero le da más chance blanco está dejando vivir a negro muy fácilmente recuerden que no es bueno bajar a primera línea solo conecten sobre todo si es que ya tienen uno dos tres cortes si eso no es bueno así que conecten sus piedras puede ser de forma directa o a través de una diagonal podría ser acá o podría ser acá ya pero bajar no va a ser bueno ahí tuvo que defenderse mi pregunta es si uno podría cortar acá pero por ejemplo si uno parte aquí pensando en capturar esto viene acá parece que no hay tiempo para cortar aquí o si tenemos una dos tres libertades y blanco tiene un dos tres cuatro pero juega primero negro entonces que podría jugar primero negro que le dé una ventaja quizás quitarle una libertad por acá blanco podría ir por acá toca negro pam 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 no puede están forzados a jugar acá negro pero ahora blanco puede ignorar y matar directamente entonces negro no podría jugar ahí no puede jugar en seis pero quizás existe otra jugada un dos tres cuatro cinco no tampoco parece que si funciona jugar esta versión habría que regresarlo con mayor detalle y si lo juega entonces directamente y negro quiere vivir acá bueno captura estas tres piedras que también son bastante grandes porque si inicia por acá negro puede decir ok captura esas tres y vivo más grande aún ya de todas formas todo este conflicto que pasó acá se pudo haber evitado o en gran medida si es que blanco hubiese decidido cortar o si hubiese jugado mucho antes algo por acá ok entonces negro vive en la esquina bastante cómodo y si nos fijamos negro tiene las cuatro esquinas y ya no hay partida no bajen a primera línea de nuevo conecten esto no debería funcionar en vez de jugar esa podríamos jugar esta piedra y hay que capturar aunque aquí pasa esto estamos entregando esas dos así que otra forma en vez de jugar uno podría ser quizás jugar esta de acá entonces si juega aquí acá si juega acá hay que jugar aquí acá no hay problema entonces para este caso que tenemos la debilidad en acá en M14 la mejor opción sería jugar para hacer que es esta en este caso en este caso blanco no vio que podía capturarlo y negro se está matando ouch ok aquí hubo un segundo error primero cuando pasa esto hubiese sido mejor esto porque ahora ya no sirve esta y si se jugaba acá acá si negro estaba vivo entonces se equivocó de lado por acá lo fuerzan a esto segundo error esta jugada te estás quitando la libertad porque el blanco viene acá entonces la correcta hubiese sido venir directamente aquí sin quitarte libertades porque ahora blanco ya no podría jugar esta por esto que hay acá ¿cierto? entonces tendré que pensar algo aquí por ahora tú conectas y si viene por aquí tú conectas ¿ya? entonces ese fue el segundo error negro se quitó una libertad a jugar acá y ahora ya no hay conexión por esta jugada de acá perdón ¿qué es lo que jugó negro? ah negro hizo eso también primero que no importa de ahí ya está muerto nada que hacer y entonces uff eso duele mucho blanco aparte del centro logra matar todo ese grupo y por ende el lado derecho de negro desapareció esto no es grande blanco lo más grande era venir acá venir acá o saltar por este lado y venir a creo que es eso ¿sí? entonces de nuevo el error de negro que costó la partida si no me equivoco porque en este momento veamos cuánto está el marcador debería ganar negro acá negro ganando por 40 puntos ¿sí? pero cuando hace el error aquí ¿cuánto queda? blanco por 30 puntos fue demasiado perdón aquí está contando algo que no es y vale ah no está bien ahí blanco por 10 puntos claro blanco lo da vuelta a partir de cuando captura este grupo es demasiado grande ¿sí? son son 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 6, 6, 6, 8, 20 piedras aquí está capturando y todo fue por bueno aquí ya es difícil verlo pero hay un conteo si te hacen esta tarea entonces la opción que teníamos era esta esa era la más sencilla ¿sí? si jugábamos lo que se jugó y por cierto también se podía también se podía venir directamente por acá no pasa nada aquí no pasa nada también fácil esa otra solución pero bueno siguiendo la lógica si se juega acá acá una más nos asegura la estabilidad o sea te va a capturar dos piedras pero eso es todo son solo dos piedras sí ahí listo se acabó ya entonces el gran error fue cómo vamos a seguir acá e incluso en este caso todavía tenía la chance de venir por este lado que era el correcto y con eso tampoco había peligro entonces hubo muchas oportunidades para que negro no muriera aquí y terminara de ganar pero como muere eso la partida se convierte en una partida de blanco así que bien bien jugado bien jugado por negro inicialmente porque apostó por lo que debería ser sencillo y lo fácil de mantener que son las esquinas después el error fue al final por un error de lectura más que nada sí pero la intuición fue la correcta así que en ese caso muy bien entonces trae la partida entre como dijimos ángel y mario entonces esas son las dos partidas que nos quedan de la ronda 2 y las tres partidas de la ronda 3 nos vemos en la siguiente ronda que nos vemos en la siguiente ronda 3 que nos vemos en la siguiente ronda 3 que nos vemos en la siguiente ronda 3 el ronda 3